Música Son las 6 de la mañana aproximadamente, ya estamos arreglando todo para irnos a la expo de Lagos de Moreno, es la más lejos como les decía pero vamos con toda la actitud, esta vez yo voy, déjenme arreglar un poquito las lampas esta vez yo voy de invitado en el carro de Frank, el amigo de los titanes ahorita estamos aquí por donde yo vivo en la calle, vine a recoger unas memorias para poder grabar así que vamos y aquí comienza la aventura Música Pues bien amigos ya llegamos aquí a lo que es la expo Lagos, ahorita está ahí un señor en la pura entrada, que pues está bien estricto, mírenlo, ahí está, ya mandó saludos ya se asomó y miren me encontré estos, estas personas, ahí es, él es el papá de estos niños ¿Cómo te llama chavalón? Aldair Aldair Y David Y David, y los trajo su jefe, usted ¿cómo se llama? Jesús Delgado Neta Jesús, la neta, buen papá, se los trajo desde La Pachona, Pino, Zacatecas, como a dos horas de aquí vean la neta, chido por los chavalones, no traje gallinas, me querían que les vendiera algunas, no traje pero ya les pasé mi número pero hoy las invité para que fueran allá al Rancho de la Amenaza, a ver cuándo los lleva su jefe Últimamente vamos a dar la vuelta al Rancho de la Amenaza, a conocer ahí los gallitos Los gallitos, ahí está, hay que mandar algún saludo chavalos Saludos a mis amigos de allá de La Pachona, para Toño y Tadeo ¿Y tú chavalón? Igualmente A ellos También galleritos, son galleritos, están empezando los muchachos Pues ahí está, vamos a ver qué hay adentro de la expo y vamos a continuar Miren, de estos de lo que les hablaba ya, uso obligatorio de cubrebocas, ya puse mi cubrebocas Por cuestiones de sanidad Ahí está, por cuestiones de sanidad, aquí están, estos son los meros chidos, los que cuidan A ver, échame el balazo, en la pura frente, ahí está, Cradero, El Bronco, Miguel Macías Miguel Macías, ahí está Ahí está, ¿ya pasé? Bajito pero sí Bajito pero sí, vamos a, gracias, eh Esta vez sí se pusieron bien estrictos y pues está bien para los gestos de salud Ya ven ahorita vinieron los chavalones de ahí de Zacatecas Y pues lamentablemente pues sí, sí, sí se está cumpliendo bien estrictos, eh Tienes que meter a traerle también un puño de camaradas Y pues no, no se pudo, no se pudo Voy a ver si, si hay el modo de hacer el calzonazo Si no es el calzonazo, van a venir muchos a recoger animales Parte de la asociación Y pues hacemos el calzonazo Eh, me toca a mí estar con las personas encargadas de recepción de animales Ahorita voy a ponerme aquí a chambear con ellos Para que ustedes también aprendan sobre de esto un poquito Y los que están empezando a hacer expos Pues también vean como nosotros nos organizamos Por si les sirven para sus expos Miren, ya empezaron a sacar algunos gallitos Vamos a verlos Como les decía, el día de hoy va a ser pues muy diferente Porque la entrada ha sido muy restringida Entonces no va a haber mucha venta Pero también les voy a llevar lo que no se ha visto o que no he grabado Miren, por ejemplo aquí Amigo del Creadero Valentina Está arreglando el ave Está limpiándole sus patitas Utilizando un cepillo de dientes Y luego la franela, miren Ahí le está echando todo el talento Creadero Valentina Trajo, esta es una chocolate, ¿verdad? Esta es una chocolatita Era una chocolatita que se trajo Y acá tiene estas otras, miren Es una, una trigo Bien chula, la neta Y también tiene estas dos blancas ¿Ya las has puesto a participar? Una ya he participado ¿Y ya ganó o no? Dos veces ganaron ¿Qué lugar? Primer lugar las dos veces Ahí está, se ganó dos veces el primer lugar Una de estas blancas Te nos dijo ¿También ese? Miren nomás, qué bonito Qué bonito animalito Chulada ¿Ese también ya ha ganado? Mira, es su primera vez A ver cómo le va Voy acá a continuar con el de los titanes Miren Se trajo esa gira Mira nomás, eh Una gira plata Vean, esto es lo interesante Cómo el animalito se muestra Vean el tamaño de sus plumas El cuidado que tiene Las cubiertas Es un animal muy bello Este que estamos viendo ahorita Una gira plata Vean nomás Qué chulada de gallina Ahí, tómenle fotos Capturas y lo que quieran Para que vean el estándar ¿Qué le puso a la gallina Para que pusiera así la cola, médico? No, pues eso ya lo traen ellos Ya es un temperamento Ya es natural ¿Qué edad tiene? Esa gallinita tendrá Unos siete meses Ya está poniendo Apenas empezó con arrojar postura Anda, ¿cuántas plumas traen la cola? ¿Seis o siete? No, es normal Es siete de cada lado esa Qué chula está Ahí está, mira a la orden ¿Esa ya es la primera vez también? Es la primera vez que la traigo A ver qué tal le va A ver si hay chanza Ahí está Vamos a ver La gallinita pinta Que trae el profe Que hasta le pone tapete No, las trae con alfombrada ¿Ese es el secreto del tapete? El tapete es el secreto ¿Ese ya cuántas veces van que gana, profe? Esta va nomás una vez Esta es la segunda vez que va a participar ¿La otra fue acá en Jalos? La otra fue en Jalos Y fue cuando ganó en Fantasía Clase A Acá está su hijo Acomodando la Una vainillita Ahí, ¿verdad? Un temperamento también, ¿verdad, profe? Sí, muy bonita ¿Qué edad tiene esa vainilla, profe? Debe tener siete meses Ya pone Una muy bella vainilla Mira ahí, profe, le está pasando ahí la La gallinita, la negra Para que también le dé una cepilladita Utilizan como el lustre de los zapatos Para darles una Un poquito de brillo, ¿verdad, profe? A la pluma Quitarle el polvito que cargan Porque están en escorrales Muy bonita Vamos a continuar Para ver cómo nos encontramos Miren, y de Jalapa, Veracruz Chato Palomino Él es Chato Palomino Saludos Jalapa, Veracruz Le doy a Chato Palomino a la obra Es todo Vino y trajo esta golden Que va a meter a permiso Ya le estaba dando ahorita Mantenimiento Mantenimiento, ¿verdad? Este es el animal que él trajo Desde Jalapa ¿Cuántas horas? Como unas 8 horas aproximadamente 8, 9 Porque ahí estaba De hecho no podíamos salir de Jalapa Todo estaba inundado No podíamos salir Salimos a las 7 de la mañana Y salimos a las 11 de la mañana Que no nos dejaba salir el agua Pero el vicio es el vicio Y aquí andamos Es todo chato Miren, esta es una bonita Cell Blue Más que ahí con el transporte Se llegan a manchar Y ahorita vamos a maquillar A lavar Y para que A ver si Sí Ahorita la deja chida Una buena presentación Miren, esta es su Buena Cell Blue Muy bonita también Ya ahorita es la hora De la preparación Es del maquillaje Del maquillaje, ¿verdad? La producción La producción ¿Cuántos trajiste para participar? Nada más dos Estas dos Clase A Aquí es la única Es por la que exponen, ¿no? O en otra ¿Nosotros? Sí No, yo ando a nivel Ahora sí En el nacional Antes de andamos para arriba ¿Con aztecas? Con aztecas Yo soy en curritos Ok Pero andamos en todas partes Exponiendo Pero en expos aztecas No más en esto Ah, sí Hasta ahorita sí Pero dos años venimos Hemos andado en varias Guadalajara también En aztecas Guadalajara Y pues ahora sí Las que hacen aztecas Ahí andamos Ah, qué bueno Felicidades Y espero que tengas suerte No, gracias, ¿eh? Ahí estamos a la orden Igual, gracias Miren, aquí empieza la recepción Primeramente van a entrar Los que vamos a estar aquí en la mesa El médico Villaruel Entra de esta manera Primeramente la ponen Y la pesan Para saber Cómo va esto Ok, entonces, por ejemplo Ahí la va a poner a pesar 307 307 El médico Villaruel Va a poner el peso El criadero Y el color de la gallina Y nosotros Yo en esta parte A mí en esta parte Me toca registrar Su asistencia Y la delegación Igualmente se hacen esos tickets Donde se ve Les digo Les dicen si es una hembra Un macho Peso y todo Porque son Después de aquí Esos tickets Se cuelgan en las jaulas Para que a la hora de la premiación Sepamos De a quién le pertenece cada animal Ese va de 3 43 A nosotros Todos ellos Son de nuestra delegación Y ellos son De la delegación De la que ahorita se está haciendo En Lagos Que ellos terminan aquí Nosotros vamos a recoger Todas las jaulas Y nos las vamos a llevar Entonces Vamos a trabajarle un ratito Y ahorita les muestro Cómo se va desarrollando Esta exposición Trataré de explicar Un poco La mecánica Del trabajo Que se nos asignó Dentro de la expo Lagos de Moreno Primeramente Los pondré en contexto La asociación Está dividida En delegaciones Por ejemplo La delegación De San Juan de los Lagos La delegación Lagos de Moreno Delegación Guadalajara Etcétera Y nosotros somos La delegación De Atotonilco el Alto Una vez explicado esto Les diré ahora sí Cuál fue Nuestro trabajo En esta ocasión Primeramente Se recibe el ave Y se mide El tamaño De su pata Que en esta ocasión En machos Fue De 4.5 Centímetros Y hembras 4.2 Centímetros Si el animal No contaba Con esta medida Lamentablemente No era admitido Y me consta Que en esta ocasión Si fueron muy estrictos En estas medidas El paso número 2 Pasaban a un examen Minucioso En el cual Revisaban Que no estuvieran Enfermos Y que no contaran Con ningún tipo De parásito externo Gorupos O algún otro bicho El tercer paso Era pesarlos Para saber A qué clases Serían asignados A o B Por ejemplo En clase A Machos Era un peso Igual O menor A 350 gramos Clase B Era un peso De 351 O menor A 400 gramos En hembras La clase A Era menor O igual A 300 gramos Y la clase B Mayor A 300 Y menor A 350 gramos Después de esto Se registra Se registra el ave Y se le asigna Clase O color Para saber Donde serán ubicadas Dentro de la exposición Como dato interesante Les contaré Que se pide Que tapen el anillo Si es que cuentan Con alguno personalizado Para que no se preste A ninguna confusión O que puedan decir Que dentro de los jueces Hubo Alguna Mano negra Como aquí se le conoce O trampa Miren desde el Meritito Chihuahua Viene aquí Asociación A ver Dígamoslo usted Asociación Mexicana De Creadores del Norte Ahí está Para si se quieren Ahí poner Ahí tal vale Para que vean a todos Nombre Nombre Apedido Crear el Moro El Moro El Caño Gerardo Crear el Cerpat 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 Saucillo Chihuahua Carlos Reyes Creero Reyes De Mioki Chihuahua Es todo ¿Tienen aztequita Y todo el rollo ¿Qué? Sí Tenemos aztequitas Pero pues No dio No dio la medida La pata Ahora están muy estrictos No Siempre son estrictos Aquí Lo que debe ser Así debe ser Sí Por algo Por algo Tiene ese rollo Son reglas Estoño Es para que vean Fíjense Desde donde vienen Para que no hagan berrinche Los que son aquí En corto Hoy vienen desde Chihuahua Y aguantan vara A ver Estoño Un saludo Aquí andamos visitando Porque alguien nos quiere invitar Un criadero Aquí andamos Ah no Ahí está Ahorita agarren Aquí ¿Cuántos se quedan? Este Desde el jueves Desde el jueves Andamos y nos vamos El martes Ahí está Ahorita les conseguimos Alguna visita Salud a los de Chihuahua No más Y todos somos Rancho La Menaza Estoño Y bien Parece que sí se pudo Ya terminamos Lo de aquí Lo de la recepción Y como dice Es hora del calzonazo Por aquí andamos Llegamos al primero ¿Cómo están Jerez Zacatecas? Facebook Sí, Criadero El Álamo Ahí está Vamos a pasar al siguiente Miren, ahí está Llegamos al siguiente puesto Tienen aquí todos los colores Sabores y tamaños Y la freada Del mertito Zacatecas ¿Cómo es su criadero? Arechiga Ah, ya te lo ha sacado Tú eres viejo Arechiga ¿A cómo lo estás dando hoy? Este Mil pesos ¿El macho? El macho ¿La hembra? La hembra de aquí Era este amigo Era Mil pesos Ahí está Sin pensarla Lo dijo Milpa ¿Tu criadero? ¿Cómo se llama? Raúl Bejarano Criadero Bejarano De Aguascalientes De Aguascalientes Ahí está También los que me preguntan ¿Cómo estás en el Facebook? Raúl Bejarano Con Raúl Bejarano Ah, muy bien ¿Y estos de acá ¿Cuánto valen? A mil pa Ahí está ¿Estos? A mil pa La pieza ¿Y estos blancos? ¿Cuál? La pieza ¿Mil pesos? Listo Ahí está Para los que les interese Pueden buscarlo Por el Facebook De aquel amigo Miren Aquí tenemos otro lugar Donde tiene unos animalitos Muy bonitos ¿Cómo se llama su cradero, amigo? Cradero chino ¿De dónde es? De Jalos Totitlán De Jalos Totitlán Ahí está el chino ¿Qué precio tiene su cril? $100 ¿Qué liso? $200 ¿El macho y la hembra? La hembra $600 Muy bien ¿Y este otro? Este uno de unos $700 Muy bien Ahí están Baratos para que se los lleven Bien, ya llegamos también al lugar donde están los animalitos del Chopper Chopper, ¿qué rollo? Ah, ah, éralo ¿Quién te lo regaló? Este que hace los logos No me acuerdo cómo se llama Ah, el que tiene las cajas acá De esas de las Órale Están chidas, ¿eh? No me ha fijado ahorita Vamos a ir a verlas ¿Y dónde es? Bueno, ahorita le preguntamos Exactamente, ¿verdad? A ver, aquí estamos ahorita con Tintán Con Tinieblas ¿Cuánto vale ese? ¿Qué es un? Un Funky 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 Patita normal ¿Cuánto sale ese? Ese lo traemos en $700 Muy bien ¿Y el otro es un Golden? ¿Cuánto? Un Golden Ese lo estamos dando en $1,500 Cortito Muy bien, Chope ¿Son los que trajiste ahora para la venta? Sí, ahora nada más Pues lo trajimos a exponer aquel Pero no pasó por su patita Y ahora sí se va a la venta Ahora se va a la venta Ya vino a pasearse que se vaya Es todo, Chope Exactamente, ahí está el campeón, ¿eh? Un saludo Un saludo A Mateo De Capilla, de Guadalupe Es todo Ahí saludos Para Mateo, de Capilla, de Guadalupe Y luego A un buen amigo José Azcatel De... Creo que es de Puebla El buen amigo Lo suye mucho Y todos somos puros Rancho lo amenaza Escoño, Chope Miren, también me encontré Estas bellas transportadoras Tienen un palito Para la ave Para que ahí está en reposo Tiene tres divisiones Aquí arriba Es como una especie Como de cajonera Para aventar ahí Lo que se ocupa Para enchular el animalito Se ve chida No está la persona Que las vende Pero se me hizo interesante Mostrárselas Este, acá tiene también Como una cajonera Y las tiene hasta Hasta tuneada Les puso ahí hasta el lobo Pues del criadero Ojalá nos hubiera tocado Conocer a quien las hace Y cuánto las vende Pero Pues mi trabajo Es mostrarles Novedades aquí Dentro de las expos De miniaturas aztecas Este es el stand Del amigo Grisuela De aquí de San Juan de los Lagos Meritito San Juan Hoy trajo estos exóticos Miren Que chus están ¿Cuánto vale la pareja? Está en dos mil El padre Vente, vente Órale ¿Y estos? Este del gallito Están trescientos Y la gallinita Ochocientos Puros de los míos De trescientos ¿Y estos otros de acá? Es un fan perla Mil setecientos Y la repinta Unos tres cincuenta Ánimo ¿Y los barres? Los barres En dos mil El padre O mil la pieza Es todo Cradero Brizuelas Del Meritito San Juan De los Lagos Saludos Ey Y miren De recién desempacado De Texas Nada se cree Ya tiene buen tiempo Aquí en Jalos La otra vez Me equivoqué Y te dije Te padre Es del Meritito Jalos No pasa nada Y miren Trajo Este ¿Cómo se llama? Cerama Rizado Rizado Mira a ver Cuáchenlo Ahorita lo va Lo va a tomar Para que lo vean Está bien chido El animalito Está perrón Y acá también tienes Un Transilvano Silky El Silky Transilvano También ¿Tantos? ¿Te gustaron Los exóticos? Bueno Y está un Copetón Y esto es un Splash ¿Y esto lo tienes En venta? ¿Cuál? ¿Y el Cerama? El Cerama todavía no Esa vas a sacar Cría Ok ¿Y estos de acá? 200 y 400 Las Splash Ahora le 200 El Silky El Silky Ahora le Ya está Es Transilvano Mirenlo eh Se ve que curioso Transilvano Y siendo un Silky Un Silky Es piel negra Y todo Estoño güero Antes de ahí ¿Tienes Facebook o algo? Miguel Ángel Güero Farm Ahí que me busquen Ahí está él En Facebook Güero Farm Ahí tenemos otros exóticos También ¿Tienes de más exóticos? Ahí los tienes En la galería o qué? Sí Bueno Ahí se les interesa Transilvano Dominó también Ahí tengo unos Muy bien Ahí está Este es el dueño del gallo Agárralo güey Este es el dueño del gallo Ahí está El Chabalón ¿Otro? ¿Qué gallo es? Es un Es un ¿Se llama? Es un Un cerama Que así se fue Y así creció Y el dominó Y no creo A ver Checa Ahí está ya midiéndole pata Y todo Y ahí está Ya sabe Soltarlo Y todo El chabalo Amante de las aves Saludos Miren Ya estamos aquí En el stand Del creero Carpio Él es el Carpio Precios Carpio ¿Cuánto cuestan? Traemos el gallito En 500 La limonadita 400 Y la jirita En los 300 Son cortitos ¿Y les pinto? Los pintitos En 900 La pareja Traemos el buff Este cabos blanc Trae la colita De pollo Está en 500 Y está en el cenicito En 500 Ahí están Para el que quiera venirse Hoy también estuvieron Los precios buenos Para que para la otra No falten Miren Ahora estamos con el señor Jaime Navarro Próximamente se va a ir A Texas Así es A Dallas Sin albur Y miren Este es un animal A ver ¿Tienes qué rollo? Bueno miren Este es un animalito Que me está haciendo Entrega acá El amigo Tony Este animalito Lo donó Este Jorge De Criadero El 15 Para apoyar A un compañero De aquí De Aztecas El cual Este pues Hicimos una rifita Ahí por un detalle Que trae personal Y Voy a hacerle La entrega Al ganador Pues se la voy a hacer llegar Ya me la están haciendo Llegar a mí Para yo podérsela hacer Llegar al ganador Una limonadita Miren Bonita Pues ahí el ganador Fue de De Colima Ahí está Un animalote De Montanillo Colima Y animalón Es todo Es la idea Pues echarnos la mano Pues De eso se trata Hermandad Aquí entre los Hermandad Así mero Ánimo Ahí estamos Aquí estamos Con el máximo Creador de animales Bueno Exótico Y de todo tipo Y aquí trae Estos que son Los Cuyos ¿Qué son? Aquí se quiere ver San Matias Cuyitos Cuyitos Estos que son Conejitos Miren aquí tienen Mini Doberman Que también También chulos Yo me quería llevar Un animalito De estos Pero saben que Al final me llevé Ese perrito Miren Se va para Rancho La Amenaza No ahí está Ahí está Ahí en Rancho La Amenaza Se va a ir Esa perrita Que está bien chula Nomás Lentita Chocolata Ahí la van a ver Ya en los videos Acá están estos Otros que son ¿Qué son? Conchichinos Y acá también Tienen otro Pero vamos a ajustar Los precios ¿Cuántos estás dando? No para mí En general ¿Cuántos estás dando Los Miniatura? Los Doberman Están $2,000 pesos $2,000 pesos Muy bien En los conejitos El conejito Es el delano Que sale en $2,000 pesos El res en $2,000 pesos El res en $2,000 pesos El res en $2,000 pesos En miniatura En $2,000 pesos El cuyo $100,000 pesos El cuyo $100,000 pesos Acá tienen los cerizos Los cerizos En $800,000 pesos Órale Está bien Chido Bueno Vamos a ver Este es el criadero Aranza Criadero Aranza De Pénjamo, Guanajuato Ahí está Saludos Este chavalón Tiene un canal Que se llama Los Pepes Ya me suscribí a su canal Quiero mandar algún saludo Ahí échale A Criadero Los Pepes Y a mi papá Que me está apoyando mucho Y a mi hermano Ahí está Él decía que quería Salir un video Listo ¿Qué pasó? Ten por Miren aquí estamos En uno de los stand De los legendarios Jaime Navarro Está vendiendo este Gallito a limonado Y está vendiendo también Este otro negro También le toca Precios Precios Dos mil pesos Y mil ochocientos Ahí está Para que se lo lleve Barato Para que se vayan Esto Vamos a continuar Miren y aquí está otro Ni malazo ¿Cuánto vale este moreno? ¿Cuánto vale? Lo trajeron a expo y no pasó ¿Su precio o no lo venden? No Yo creo que no Ahorita no Ok Miren No pasó ese ni este otro Yo creo Bueno Eso es para que ustedes vean Un milímetro Por un milímetro Quedó afuera Pero el amigo Trae una buena actitud Ya está echando lonche ¿Cómo se llama su credero? Creo Carpintero San Luis Potosí Es todo El negro es el camarada ¿Cómo se llama su credero? Criadero Camila San Luis Potosí Es todo Ahí está Pues suerte para la próxima Y provecho Como ven Este ya Pasamos del calzonazo Ya nos vinimos A lo que es la premiación Ya esto se está terminando Todavía para nosotros no Porque vamos a recoger Todos estos Como les decía Esta vez nos tocó Un poquito la recepción Yo hice muy poco La neta Para que les digo Que fue mucho Pero sí Sí pasé mucho De mi tiempo Por eso ahora me costó Más trabajo hacer los videos Ahorita ya son las Las premiaciones Ahí está Credero Brizuela Que ganó Y luego también ganó La Sagrada Familia La neta A2 de Brizuela Hubo muy pocos Machos Pero pues ahí están Recibiendo sus premios Déjenme esperar Para ver quién sigue Machos Clase B de Fantasía Déjenme ver Si me puedo acercar Un poco más Siguen ejemplares Clase B de Fantasía Ahí está Segundo lugar Juan Navarro A ver si ahorita Toca alguno Órale Primer lugar Ganó la amorosa ¡Bien! Ganó Jorge la amorosa ¡Astos que! ¡Felicidades a Jorge! ¡Ahhh! ¡Miren nomás! Primer lugar Con un red pie ¡Wow! ¡Qué chido! ¡Qué chido que le tocó Premio a Jorge Y también a Juan Navarro ¡Bien! Creo que no hay tercer lugar No hubo 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 tercer lugar Clase B de Fantasía ¡Felicidades! 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 Estaban machos de Fantasía Creadero Segundo lugar Pedregar El primero El primero no quiso decirlo Porque no se sabe si era FR o GR La verdad Pero ahorita la van a ver ahí Y tercer lugar Se le va a parar GR Ganó con un red pie Y ganó ahora con un golden ¡Wow! ¡Felicidades! Creadero GR Tercero La Morusa Primero ¡Qué chido eh! ¡Bien! ¡Bien por la Morusa! Creadero El muerto Clase A de Fantasía Segundo lugar ¡Vaya nomás! El amigo muerto ¡Felicidades al muerto! Vamos a ver Donde está el amigo muerto Que llegue por su premio ¡Oh! ¡Miren! De Atotonilco Ganó también este Este chavalón ¡Qué chido eh! Que ganó ¡Muchas felicidades! No me alcanza a escucharlo Pero este también es de Atotonilco ¿No? O sea Ganamos pesados Los gallalos De aquel rumbo Segundo lugar Ahí va Creo que hubo un error Hubo un error Por eso no daba ahí No daba ahí el rollo Segundo lugar Perdón No me sin error Es un artículo red Creadero La Morusa Segundo lugar Segundo lugar La Morusa ¡Vaya Dios! Vino por todos los premios Vino por todos los premios Ahí es el vato Ahí tienen los gritos de ya para la Morusa ¿Qué es lo que se llama? El primer lugar ¿Qué es lo que se llama? La Morusa Ahí está en Hembras En Hembras Quedadero Carpio Tercer lugar Miren ahí va el amigo Carpio Que también participó aquí en el calzonazo Ahorita le voy a presentar al que le dicen el hijo de Pepe Martín Miren este este Alexis Se parece wherever tomorrow Pero no es wherever tomorrow Alexis Que la neta Venden unas tartas bien chidas ahí en Zapopan Se llaman el pollo Los pollos Están bien buenas Oh bien Volvemos a ganar Creadero AFG del Profe Y trae la playera oficial de los aztecas Si usted no tiene una playera de esas No puede decir que es un gallero profesional No se crean Nomás está chida Y en primer Míralo Ahí está Sergio Macías Sergio Macías Creadero Sergio Macías Felicidades a los ganadores Ahí está el amigo Sergio Macías Ya creo que nomás falta una categoría y vamos a esperarla Miren esto fue todo lo que se ganó el amigo De Creador Carpio Gracias La gallinita negra Tercer lugar Ahí está Ya perdón Era así Nomás te faltó la carretilla ¿Verdad que sí? Felicidades Ahí está Primer lugar Al parecer no hubo Otro contrincante Pero este que participó Pues sí cuenta con las características Y es de Creadero Olivo Y es de Creadero Olivo Ahí está Felicidades No sé si quedan más Si quedan más ¿No? Categorías No, creo que no Vamos a esperarnos A ver Ah, el campeón de campeones Creo que son los que quedan Tercer lugar Creadero El Chicken Son gallinas Una categoría de gallinas Gallinas Clase A Gallinas Clase A De línea Segundo lugar Tercer lugar El Chicken Segundo Creadero Dilan Dilan De San Julián O de San Miguel Se debe elegir ¿No? 90210 El que está aventándose acá Jorge Felicidades Hoy Jorge la rompió Rompió esa racha De que no ganaban Los de Guadalajara Y él rompió Él es el Ya ni los de San Matias Que tiene un pollán No han podido En primer lugar El Creadero El Pitufo ¡Bien! Ahí está Se lo ganó En primer lugar El Pitufo Felicidades A los ganadores Bueno Tocan los mejores ejemplares De la Expo Lagos Y ahorita vamos a ver Bueno Ya se ve Un gallito blanco En una ave blanca Pero vamos a ver De quién es La mejor hembra Creadero Villarruel Acura Totonilco Señores Ahí va el médico Ahora sí ya Oscar Ya Va el médico Va el médico Mira La mejor hembra Y vamos a ver El mejor macho Y el mejor macho De Expo Lagos 2021 Creadero El Roble Un aplauso Y aquí se acaba La Expo Señores Vamos a ver Qué pasa La siguiente Pórtense bien A nosotros Nos va a tocar Levantar Todo esto A las jaulas Porque la siguiente Expo Es en Atotonilco La nacional De pollos Y allá Los esperamos Au Música 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 ¡Gracias!